Hola a todos, el día de hoy les trae el campeón número 291 de Black Clover en el cual hasta nos presenta cuanto tiene que descansar para poder volver a utilizar tanto la Black Form como su fusión con lieve llevan a ser 30 minutos, pero el dolor muscular que tiene es exagerado además de que vamos a ver en esta comparativa que hace hasta con respecto a Natch y Yami diciéndole que ustedes dos en realidad son muy parecidos en la forma en la cual elogian a la gente he visto demasiado gente para saber que eso que está haciendo Natch podría ir en cualquier otro manga aún así vamos a pasar a una especie de monólogo de parte de Natch en la cual dice esto es malo porque estamos necesitados de tu habilidad y ahora que ellos se han convertido en su forma 100% de posesión no cualquiera puede ganarles, tenemos que hacer algo porque también Morris está acelerando la apertura de las puertas del Keyflot ¿Qué podemos hacer? Mientras tanto vamos a darnos una vuelta a la pelea de Jack contra Dante y como sabíamos, Dante está muy por encima de lo que pudiera ser Jack y eso que su magia está presentando ser aún más, más genial de lo que habíamos pensado anteriormente porque su magia se adapta a su oponente a lo que quiera cortar e indiscutiblemente de que sea lo va a hacer el detalle es que es tanto el poder que tiene actualmente Dante que no importa, no importa que tanto lo corte o que tanto esté logrando acercarse a tratar de herirlo no es suficiente pero en eso es salvado por Magna Senpai y Sora y aquí es lo importante uno diría, ok, es un ataque en dúo en contra de Dante para poder salvar a Jack no es una pelea de Magna Senpai nada más él dice, yo me voy a encargar de vencerte a ti por favor, me estás insultando soy Dante, aquel que tiene la posesión con Lucifer o alguien tan mísero como tú con ese poder de magia no puede siquiera ponerse enfrente de mí yo lo voy a hacer y vemos un poco del flashback de cómo entrenó él porque dice, sí, a diferencia de los demás sí soy débil sí no tengo tanta virtud con la magia y tengo que encontrar una forma única, propia para poder hacer este avance y no quedarme atrás con los demás y en eso que encontró saca una bola de fuego la lanza golpea a Dante no le pasa nada pero su posesión demoníaca llega a la mitad ¿qué pasó? y él inmediatamente ve que tiene un círculo mágico y una cadena atorada a él tú dices, lo primero que piensas es era un ataque combinado de Sora que no había mencionado en este caso Magna para poder agarrar desprevenido a Dante no, es aún mejor porque esa cadena también aparece del lado de Magna y le dice esta es una pelea a muerte entre tú y yo esta pelea a muerte con cadenas que obviamente aquí voy a hacer la típica que se tiene que hacer es pelea a muerte con cuchillos ¿qué? pelea a muerte con cuchillos creo que escuché que iba a ser pelea a muerte con cuchillos me pregunto ¿cómo harán esta pelea a muerte con cuchillos? es más o menos lo mismo porque dividió el poder mágico de los dos en partes iguales y van a darse hasta morir está súper genial esto porque inmediatamente pierde la forma del 100% de posesión y en teoría únicamente incrementó el poder de Magna para poder pelear a ese estándar ahora el hecho de que dijera pelea a muerte es lo peligroso porque suponiendo que venza a Dante que bien puede ser aún quedaría el problema de otros dos y Magna Senpai estaría en un punto privilegiado en el cual su magia lo pone al nivel de muchos otros magos con esta nueva habilidad sin embargo el problema que mencionaron a muerte va más del lado de los toros negros con Magna porque podría ser la primera muerte fuerte que podrían estar sintiendo directamente sobre los toros negros si algo le pasara a Magna Senpai se imaginan como se pondría hasta también podría ser parte de como se vendría abajo su forma de ser su carácter podría temblar va a ser algo interesante ver si de verdad quieren ir así a este rumbo o simplemente el hecho de que se llame así lo van a poder detener antes de que se culmine que es lo más seguro aún así vamos a ver a dónde nos quieren llevar esto porque si es una pelea a muerte con cuchillos digo, con cadenas va a estar muy, muy bueno el siguiente capítulo y eso es todo recuerda que si te gustó el video regasta un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias ya hasta luego